Los detalles fueron ofrecidos por Nefi Molina Díaz, director del Departamento de la Juventud, del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, con relación al premio, el año pasado nosotros realizamos una premiación, vamos a decir, a vapor, debido a que el asunto del presupuesto fue aprobado en la sala capitular, ya faltando unos cuantos días. Este año vamos a hacer todo lo posible, aunque tengamos que hacer el premio en febrero, pero vamos a hacer todo lo posible porque sea una premiación como los jóvenes del municipio se lo merecen. Este año tenemos en carpeta realizar la premiación por postulación, serían 10 renglones, serían 3 premiaciones especiales a jóvenes que se han destacado, ya vamos a decir, de manera sobresaliente el año pasado. Y vamos también a premiar lo que será una organización juvenil que haya servido lo suficiente y que tenga el, vamos a decir, el currículum necesario para que sea dedicada esta premiación. Ya nosotros estamos terminando con lo que es el proyecto para entonces subirlo a la sala capitular y que la sala capitular apruebe, si así lo considera, lo que es el presupuesto de la misma. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.